Bueno, desde la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas y siempre bajo el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez, podemos decirle y comunicarle a la opinión pública de que tenemos un importante balance de seguridad en términos de comparación de la presente vigencia a la vigencia anterior. Partiendo de la base fundamental en que para esta época, el año inmediatamente anterior, estábamos en pandemia, pero pese a ello, gracias al trabajo con la policía, con el ejército, con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia, que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado, hemos podido consolidar y garantizar que Caldas sea un departamento seguro. En razón a ello, entonces, tenemos unos importantes indicadores. Tenemos que decir que tenemos una reducción del homicidio del 46%, una reducción igualmente del hurto a comercio del 32%, una reducción de la violencia intrafamiliar del 49%, una reducción de la extorsión, que es un delito importante, del 55%, y una reducción también de los delitos sexuales del 53%. Ello, pues, garantiza que estamos dándole cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental Caldas Seguro, para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Pero adicional a esto, hemos incrementado la operatividad en el departamento, gracias a los planes que hemos estratégicamente diseñado desde la Secretaría de Gobierno y de manera conjunta con los organismos de seguridad del Estado, hemos podido avanzar en los planes a localidades, priorizando los municipios que son importantes en términos de delincuencia para el departamento, como lo ha sido, hemos estado en el municipio de Zupia, hemos estado en el municipio de Neira, hemos estado en el municipio de Palestina, Narauca, vamos a estar en La Dorada. Unos planes estratégicos, planes de localidades en las calles, en los territorios, como lo hemos planteado desde el preciso momento en que llegamos acá, desde el escritorio al territorio, y eso ha garantizado que tengamos al día de hoy 1.294 capturas por los diferentes delitos. Eso quiere decir que hemos venido trabajando con el propósito de que este departamento sea un territorio seguro, porque estamos pensando en que primero es la seguridad, primero es la gente. ¡Gracias!